En rueda de medios se dio a conocer sobre el programa de carnaval en Riobamba, donde además se realizó la presentación del evento Jatunjucho propio de Chimborazo. Veamos la nota. Jatunjucho sumac micuna y matami rurashun nirkami, caizumac raimita y uyarishpam. Con el propósito de socializar vamos a dar a conocer a ustedes asuntos y detalles inherentes al festival del Jatunjucho. A realizarse el próximo 5 de febrero a partir de las 4 de la tarde en el local de la Concha Acústica en la explanada del Parque Guayaquil, más conocido como Parque Infantil. Jatunjucho se cumple cada año con el propósito de preservar la tradición culinaria y dar a conocer su significado. En su primera edición, en el 2010, se repartieron 5 mil porciones de jucho. Para el 2016 se prevé superar las 20 o 22 mil porciones de jucho. Es decir, estamos creciendo.